Que yo quiero ser el aire, que desnude tus mañanas Y morir en cada beso, besos que nos espignaban Y vestirme de barrera, por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca, te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir, te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía, que siento que puedo si estás cerca mía Que quiero quedarme y no tener que inventar, seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía, que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme y no puedo imaginarme, respirar y vivir A un milímetro de ti